de los hechiceros bienvenidos a magic de canalisis donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcan y zona de cost para su estilo de juego su colección de cartas pero sobre todo si le resultan divertidos de jugarse y creo y antes de pasar con este mazo justamente quiero hacer una pequeña reflexión porque me parece que precisamente este canal se distingue por tratar de no subir los mazos más comunes de las redes al menos creo que es así ya me gustaría saber en los comentarios qué opinan ustedes al respecto si estoy en lo correcto o si es pan con lo mismo y bueno justo justo lo digo porque precisamente este mazo es uno de los nuevos que estoy trayendo y que pues definitivamente ni he visto en ningún lado porque es que de verdad una locura que me salió de la chistera y me parece que está bastante interesante ya ustedes lo verán espero que lo prueben y a ver qué tal les parece bueno de qué va la estrategia central este mazo lo que va a utilizar principalmente es la habilidad de proliferar si justamente eso es lo que vamos a intentar aprovechar de mejor manera yo sé que a la mejor en la arquitectura inicial no alcanza a saber el potencial de proliferar de este mazo pero déjamelo explicarte cuáles son las cartas centrales cómo lo vamos a hacer bueno vamos a buscar poner una gran cantidad de contadores para que los triggers de proliferar se aprovechen de la mejor manera cómo lo vamos a hacer contadores los vamos a poner por medio de todas las cartas que ves aquí humano contra kakasan te permite poner un contador visitante generoso también recuerda al entrar un hechizo te permite poner contadores más uno más uno en el turno dos tenemos enseñanza de los kirin que en su primer nivel te permite moler tres cartas y poner una ficha de espíritu y en el segundo nivel poner el contador más uno más uno luego ya lo vas a regresar como orochi tocado por el kirin tenemos al karimi de la transitoriedad de coste 2 2 2 que cada que tú lances un hechizo de encantamiento también le pones un contador más uno más uno luego vamos a poner en el turno 3 al contaminador tumefacto que tiene la habilidad de proliferar turno 3 tenemos a yugan defende el templo y en su nivel uno vas a poner un monje humano verde 1 1 con la habilidad de girarlo y agregar un maná verde pero en su nivel 2 te permite poner un contador más uno más uno hasta en dos criaturas objetivo luego tenemos finalmente a jalana y alena compañeras de coste 4 2 3 daña primero y alcance al comienzo de combate en tu turno pones x contadores más uno más uno sobre otra criatura x es la fuerza de alana y alena esa criatura gana la habilidad de prisa hasta el final del turno todo eso que te acabo de mostrar como pudiste ver es una gran cantidad de cartas que te permiten poner contadores más uno más uno y entonces que sigue cómo vas a proliferar justamente perdón aquí me adelanté un poquito con el contaminador tumefacto de coste 344 que arrolla y tiene tóxico por uno y siempre que haga daño de combate a un jugador proliferas además tenemos carga voltaica es un instantáneo de coste 3 que te permite hacer tres puntos de daño a cualquier objetivo y proliferar entonces estas dos cartas son las que nos van a permitir estando estar proliferando constantemente y van a hacer que de verdad los contadores se vuelvan una completa locura y finalmente la carta de la portada que es una de las cartas de refuerzo del mazo y me parece que principalmente se podría decir que casi es la única las únicas dos cartas que estoy metiendo como cartas de refuerzo son un par de copias de la tejedora de armonía que nos permite darle más uno más uno a las criaturas encantamiento que vamos a tener muchas de ellas pero también copiar habilidades activadas como los contadores más uno más uno principalmente y finalmente pues la de todos serán uno ok ahora que si me voy a detener pausa dramática te la voy a contar y te voy a platicar de qué va este encantamiento es de coste 5 siempre que pongas uno más contadores sobre un permanente jugador todos serán uno hace esa misma cantidad de daño al oponente a la criatura o al place walker objetivo que controla un oponente el efecto es sumamente poderoso pero ojo porque funciona también en este mazo y que aquí es donde les digo que aquí fue la genialidad no sólo la habilidad de proliferar va a desatar los contadores o los triggers de todos serán uno también recuerden que las sagas ponen contadores cada turno esto es lo que haces cuando tú pones una saga entra en cada cada turno tú vas a poner un contador de sabiduría que es estos pasitos que hace a lo mejor no lo identifican tan claramente pero los cambios que hace cada turno son contadores de sabiduría y es conforme va desatando sus habilidades cada turno cada que una de estas cartas haga un cambio ponga un contador de sabiduría va a desatar uno de los triggers de todos serán uno entonces si tú tienes varias sagas en el campo de batalla con todos serán uno o hay más de una de estas cartas en el campo de batalla es una locura además la propia carta es un encantamiento lo cual va a apoyarse también con las cartas del visitante generoso el cambio de la transitoriedad o la tejedora de armonía obviamente esto es tremendo el único problema es el coste de la carta en sí costa 5 y es una de las cosas que he mencionado de hecho apenas el lunes lo mencioné con la propia el snor no qué pasa cuando un mazo tiene una carta tan poderosa pero que su coste te lo lleva hasta el final yo en este mazo que está pensado en ser un mazo mucho más mid-range agro si es uno es un agro de esos que te va a matar en el tercer turno o cuarto turno ciertamente pero si es un mazo que busca proponer que busca atacar pero está con mucho más con una estrategia de tipo mid-range porque va a fortalecer poco a poco y hacer un campo de batalla mucho más intenso el tema es que aún así esta carta llega hasta el turno 5 y eso siempre se lo mencioné también anteriormente eso si te llega a la quinta tierra en ese turno y si no puede esperarse mucho más a veces tienes otras cartas que tienen prioridades para poderlas bajar y todos serán uno llegar hasta el final lo cual pues a veces complica bastante esto en fin curva de maná del mazo el mazo tiene una media de 2.5 conservando 24 tierras porque efectivamente no es tan bajo esta media como pudiste ver bueno pues tenemos varios turnos iniciales 8 pero a partir de ahí es una curva bastante noble no es una curva que te va a permitir turno 2 turno 3 y lo único más caro son las alana y alena y todos serán uno aún así me gusta siempre conservar las 24 tierras para permitirnos la facilidad de llegar al cuarto turno en la medida de lo posible con tierra por turno esa vez es muy difícil llegar al quinto de esta forma y muchas ocasiones ya ni siquiera necesitas tantas tierras entonces 24 tierras me parece que se ajustan bastante bien algún valiente seguramente podría ajustarlo hasta 23 tal vez pero ustedes saben que a mí me gusta conservar tierras suficientes en su desempeño oportuno se encontrarás que el mazo tiene una dualidad bastante interesante hay partidas donde tú puedes salir con un agro tremendo para cerrar la partida en cuarto turno sin problema pero también como tiene esta gran versatilidad de las de las sagas puedes hacerte partidas larguísimas y aguantar oponentes que están con mucho cantidad de removal con muchas cosas interesantes entonces es un mazo que considero bastante consistente y bastante interesante te voy a dejar en la descripción del vídeo el mazo para que lo puedas exportar a tu arena si has hecho versiones de sagas o versiones de encantamiento seguramente tendrás muchas de las cartas y algunas de ellas no las vas a necesitar al final lo vamos a platicar ya saben quédate hasta el final del vídeo de los comentarios finales te voy a contar cuáles fueron mis impresiones generales del mazo en términos finales y bien antes de pasar a la arena recuerda que si todavía no lo haces es momento de que te suscribas a mi canal si ya estás suscrito y me quieres apoyar puedes dejarme un like regalame un comentario o compartir mi contenido todo esto me ayuda a llegar a más personas pero si me quieres apoyar directamente en la descripción del vídeo hay un link para que te puedas hacer miembro del canal con una pequeñita aportación mensual me ayudarás muchísimo y ahora sí vamos a la arena vamos a ver si podemos convencer a los oponentes de que todos seamos uno acompañan nosotros comenzamos y esta puede ser la mejora de las manos nos salimos perfecto turno uno humano y vamos una tierra verde y nos vamos al cielo y más allá y no se acabó como es un macho amistoso vamos a intentar vamos a ver si robamos si no pues ya ahí se acabó todo dice hola necro veamos tiene el snor yo también tengo mi snor aquí ok si lo robamos entonces vamos con el camión vamos a ver si robamos más tierra se puede poner divertido esto qué es esto tierra roja o qué puede ser daño entonces por lo menos descarga de rayos no se lo llevan no y jugar con fuego digo descarga de rayos sí no estamos más tierritas no la robamos pero a ver si no lo mata dos tierras van a ser suficientes me pregunto yo vamos a ver si robamos una tierra más vamos venga tierra x trikis tierra vamos tierra vamos tierra vamos tierra a ver si no se acaba de terminar en ese instante señores no sé cuánto se acaba de terminar no importa lo que haga necro tendrá que ganar vida y matar todo para poder salir de esta vamos a mandarle un saludo al necro qué malo soy verdad chandra ya no hay nada para hacer para el buen necro digo le estoy poniendo los stickers porque lo hizo no la realidad es que regularmente como ya siempre lo he mencionado a mí no me gusta hacer eso me parece incluso un poco de porro ni hablar hasta mi jace bailó el oponente juega primero a nuestra mano es lenta pero poderosa vamos a ver si logramos sobrevivir y hacer que esto valga voy a hacer lo importante las fastlands ¿no? bastante buenas uy vampiro creo que va a ser sobrevivir va a ser un lujo me parece vamos a ver el tema es que cuando el oponente tiene mucho removal este tipo de cartas dobles les cuesta mucho trabajo el tema ahorita es que si empieza a bajar vampiros enormes va a ser un problema ese no es vampiro ese no es vampiro ok parece que el tumefacto es lo ideal por la fuerza vamos a dejarlo para bloquear a este señor este contaminador es una amenaza venga jace el tema es que no va a poder bloquear nada son seis daños lo mejor es bajar esto ahora si este ataca tiene dos cosas ¿no? exilia la criatura objetivo de un cementerio y crea una ficha espiritu exilia que no es una sea objetivo y pone un contador más uno más uno vamos a exiliar una de las nuestras que como sea no la necesitamos no la podemos recuperar entonces ahí por lo menos ya tenemos más bloqueadores adiós hermosa adiós hermosa adiós hermosa muchos mas más daño el cambio si puede regresar entonces ese si lo queremos vamos a ver no me parece que es raro que no haya bajado nada no haya bajado por lo menos la sed de más pero que tiene entonces angie y si macarta qué lástima que no tuvimos a la mesmísima lana y alena y no ahora bueno es que está dañando primero queremos atacar no definitivamente además que estamos muy bajos en vida necesitamos eliminar esa angie de alguna manera ok ¿Tendrá una descarga de rayos? ¿Quiere descartar su mano y regresarla? ¿O qué es lo que quiere hacer este druide? Porque de verdad que no estoy entendiendo Lo bueno es que en este Amazon no tenemos nada para ganar vida ¿Si la encontró? Ya la tenía, ok Fíjense justamente lo que les decía al principio de la partida O sea este mazo se especializa cuando lo pones a tener mucho removal Tú tienes siempre 2x1 o 3x1 Entonces se les convierte en una verdadera pesadilla Ya pared, 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 pared Entonces ya no pudo hacer nada el buen druide Y ahí está la diferencia Si te gusta mi contenido no olvides regalarme un like Dejarme un comentario o simplemente compartir mi video Para que otros hechiceros conozcan mi canal Pero si me quieres apoyar todavía más Recuerda que puedes hacerte miembro del canal Y unirte a mi salón de la fama Esto lo puedes hacer mediante una pequeña aportación mensual En la descripción de este video encontrarás un link para que lo puedas hacer Y por supuesto gracias a cada uno de los miembros del salón de la fama Porque gracias a ustedes es posible seguir realizando este contenido Ahora si continuamos con el video Nosotros comenzamos No tenemos mana verde Esto no funciona Ya tenemos mana verde Tenemos 1, 2 y 3 turno No, perfecto Aunque no nos sirve Me parece que Yugan defiende el templo lo que no Porque la... híjole Me atrevería a regresar a la tierra pero sería una verdadera locura Lo más lento es este ¿no? Si Que puede ser primero, segundo y tercero Digo, vamos a ver si robamos algo bueno para poder fortalecer esto Pero... bastante bien Es la tierra que entra, es la tierra que hace daño Me parece que quiero meter mi contaminado tumefacto con... Más uno Vamos a ver que tiene Noodle Wolf 5-5 prolifera Ok... Ahora aquí mucho metemos que lo que va a hacer es destruir todo ¿no? Si no ya hubiera conseguido ¿Qué va a pasar si destruye todo? Podemos meter a humano Para hacerle más daño Que de cualquier manera va a regresar Catorce... Catorce... Cinco... Diez... No le hacemos catorce daños Este ¿no? Este ¿no? Ese tampoco... O si queremos que en el siguiente turno entre atacando ¿no? Están cuatro... Están cuatro pero insisto, no sé, algo tiene ahí que... Se va a destruir todas las criaturas, si no yo hubiera conseguido el juego ¡Uf! Otro girada... Ah pero... Ahí está ¿no? El despoblar supongo... O sea... ¿Cómo? Que alguien me explique ¿no? O sea yo... O que alguien le explique ¿no? Yo no se entendió... ¿Qué estaba tratando de hacer? Nosotros comenzamos... La mano se ve bien... Se ve interesante... Vamos a... Conservar... Creo que no me encanta esto de que sea tanto daño... Pero bueno... Ni hablar... Ni hablar... Ya no... Otra vez... Soldados... Soldados de plomo... Ok... Bueno... Es que no tenemos para hacerla... Bueno... A ver si robamos una tierra en el que sigue... Podemos poner dos fichas de monjes... O dos contadores... Eso tiene que morir... No, 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 no... ¿Por qué me las giras? ¡Ay! ¡Ay! ¿No me arriesgo? ¿Voy así de valiente? ¿O de tonto? Se puede poner interesante, ¿no? Con esto y esto... Se puede poner muy loco, ¿no? Pero no sé si ahorita los va a hacer volar a todos... Entonces sí, ya... Se acabó la mod... ¡Oh, caray! Justo lo dicho... Justo lo dicho... Es que ya no sé qué hacer... Y me preocupa mucho que tenga... O sea, ¿podemos bajar la de todos? ¿Serán uno? Pero me preocupa que tenga... Este... A Harbin... Tiene a Harbin este cuento... Se acabó, ¿no? Todo va a volar... Entonces sí, ahorita por lo menos podemos hacer algo... Pero... Con Harbin ya no... Mucho me temo que es eso... Uy, lo más que está robando... Pero con... Con ganas... Con ganas... Con ganas... Con ganas... Vamos a ver si no tiene otro... Vamos a ver si no tiene otro... Está en 18... Tendría que bloquear forzosamente... ¿O eso digo yo? Uy, una tierra... ¿Por qué una tierra? Pues como que no hay mucho, ¿no? El tema aquí es que esto llega después, ya... Vamos... Todo... A ver qué onda... Ok, hartos bloqueadorcitos... El tema es que todo lo que bloquee va a poder poner fichitas... Y si tiene así... Sea un Harbin o un... Lo que con las fichas... Yo creo que eso es un error... Ahí tiene que bloquear forzosamente... Aún tiene 5 para atacar... O más incluso... No todas... No todas... Se va a 4... El tema es que no creo que se abrió... No, si tiene otro Harbin ya perdimos... Si no lo tiene se acabó el cuento... Como esa apuesta, ¿no? Pero con todas las que robó... Si no tiene otro... Sería un milagro... Dios señor... O sea... Me la está haciendo cansada... O está pensándole, ¿no? O sea... A ver, especo... ¿De qué se trata esto? Ok... Reitiano... Reitiano... Ajá... 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 O sea que no tuvo... Nada más como que quiso tratar de hacerme todo el daño que pudo antes de morir... ¿Será? Ok... Qué match tan duro tuvimos contra esos soldaditos de plomo... Pero... Qué tal los contadorcitos... A todo lo que era... Lástima que no pudimos usar la de... Todos eran uno... Pero ya se veía... Se veía interesante... Es el momento de la trivia de Necro Tower... Y recuerden que para participar... Basta con enviar la respuesta correcta... Junto con la captura de pantalla... Donde se muestra que ya sigue nuestro canal... Y las redes sociales de nuestro patrocinador... Esto lo deben de hacer en la dirección de correo electrónico... Que se encuentra en la descripción de este video... Todos los hechiceros que envían las respuestas correctas... Participarán en el sorteo que realizaremos el próximo 26 de febrero... En donde nuestro patrocinador nos va a regalar... Códigos para sobres de arena... Y el día de hoy te traigo una cartita hechizada... Que está... Fácil y titita... Seguramente esta imagen ya la viste muchísimo... Hasta en la sopa... Si sabes de qué carta se trata... Déjamelo saber en el correo... Suerte... Una mano excelente... El telefonete juega primero el único malo... Pero... La mano es brutal... Vamos a ver si podemos hacer algo con ella... Vamos a ver... Ok... Afanar... Gracias... De romperme la crisma... Me quita el cami... O sea que es como el tiro... Que esperaría... Toda vez puede regresar después con alguna carta... Entonces... Me quita el contador del Kumano... Pero puede regresar... Entonces no sé cuál sea la mejor jugada para Cholo... Ok... Justo lo que decía... Imagino que tiene algo para matar al Kami... Quiero pensar... Un matón amenazante... Vamos a ver si quiere hacer cambio de su... De mi Kami por su matón... Que lo vamos a exiliar... Y como dije... Kami un rato puede regresar... ¿No? Vamos a ver... El estuche... Interesante... Afanar... Me va a quitar el dejado... Qué bárbaro... Ni hablar... Ni hablar... No sé si hay algún removal de negro... Con el que me pueda quitar todo... Pero por lo pronto vamos a... Tener un poquito más de travesuras... Ok... ¿Quiere de besar algo? Ah... Va por una carta... El tema es que no la puedo ver... Que va a buscar el buen Cholo... ¿Qué lo puede salvar de esto? Está en 13... Está en 13... En 10... En 10... Me parece que ya perdió... Bien hechiceros... Estamos de vuelta... ¿Qué tal les parecieron las partidas? Déjenme saber en los comentarios... Si el mazo les gustó... Si le cambiaron algo... Eso siempre me encanta saberlo... Y me gusta que me dejen... Sus opiniones... Y me compartan su experiencia... Porque como siempre lo he dicho... La inteligencia colectiva... Es mejor... Dos cabezas piensan mejor que una... Y en este canal... Tenemos... 1630 cabezas... En este momento... Y entonces... Seguramente... Más de uno tendrá ideas interesantes... Y pues bueno... Te voy a platicar... Cómo me fue... Los días que he estado jugando el mazo... El mazo... Resulta... Especialmente bueno... Contra estrategias de control... Siempre y cuando... No lleve... La carta de adiós... Te voy a explicar por qué... Justamente... El mazo... Lo que tiene... Es una gran resistencia... A los removal... Casi todas las cartas... Representan... Un 2 por 1... Y en algunas ocasiones... Un 3 por 1... Por ejemplo... La enseñanza de los Kirin... Es una carta... Que te va a poner una token... Le va a dar el contador... Pero además... Cuando regrese... Va a entrar una criatura... Lo cual... Va a implicar que el oponente... Deba de remover... Dos criaturas... Lo propio pasa con... Yugan defiende el templo... Y pues en algunas ocasiones... Con el propio Kumano... Contra Kakasan... Entonces... Este tipo de cartas... Que representan... Tanto value... Se le complican mucho... A los mazos de control... No así... Cuando tienen la carta de adiós... Porque el mazo... Como te decía... No es especialmente rápido... Si puede llegar a tener... A salidas muy explosivas... Pero es un mazo... Un tipo mid-range... Entonces... Si te cuentas... Contra un mazo... Que tiene adiós... Pues ahí sí te barre... Con todos los encantamientos... Y se acabó... Lamentablemente... Tuve una pasadita... Una rachita... Donde la arena... Ya sabes... Que te junta... Contra la carta... O el mazo que tiene... Que esa carta en específico... Y me pasó en algún momento... Que me parece... Cuatro partidas consecutivas... Me ganaron con esta carta... Así... Seguiditas... Y todos la bajaron... En el sexto turno... Yo me... De verdad... Me quería volver chango... Y destruir la computadora... Así tremendo... Una cosa horrible... Pero bueno... Ustedes ya saben... A qué me refiero... Seguramente les ha pasado... Más de... Bueno... Tiempo promedio de juego... 3.9 minutos... Está en la parte alta... De un mazo agresivo... Pegándose así... Codito con codito... Con un mazo de tipo... Mid-range... Ya te decía yo... Porcentaje de victorias a 65%... Es bastante bueno... El mazo se defiende muy bien... Contra estrategias de tipo agresivas... Se defiende muy bien... Contra mazos de removal... Salvo esas estrategias en particular... Entonces me parece... Un mazo consistente... Que seguramente te va a resultar... Divertido... Si lo quieres probar... Si conservas ese porcentaje de victorias... Con el tiempo promedio de juego... Tardarías aproximadamente... 90 minutos... En terminar tus 15 victorias del día... ¿Qué más quieres? Es un mazo muy... Muy interesante... Ahora... Mi carta favorita... El contaminador... Contaminador tumefacto... Es una carta que se acomoda... Donde sea... Yo estuve pensando mucho... En este mazo... Sin meter por ejemplo... Al Chiquistriquis... Que es una carta... Que a lo mejor pensaste... Desde un inicio... Que se puede acomodar... Y si seguramente lo puede hacer... Pero en lo personal... Yo quise probar la estrategia... Con todos serán uno... Y a esa donde también... Tengo que hacer una observación... Antes de ello... Voy a platicar de este... Contaminador tumefacto... Que se acomoda donde sea... Ya sean mazos agresivos... Mazos por ejemplo... De contadores... Que es este caso... Mazos que simplemente... Estén buscando hacer tóxico... Lo que sea... Es una carta... De verdad premium... Con este... Garantía de satisfacción... De Magic de Canalysi... Si no la tienes... Y en algunos mazos... Jueves verde... Definitivamente es una carta... Que tienes que tener... Las cuatro copias... Ahora... Regresando ya al punto... De todos serán uno... No salieron en los videos... Este... Juegos... Con esta carta... Precisamente porque... Nunca logré ganar con ella... Como dije en el principio del video... Es una carta... Extremadamente lenta... Para el cuarto turno... Que tú la bajes... Va a ser muy complicado... Que le saques el provecho... Que realmente necesita... En algunos juegos... Si me llevó a tocar... Donde me hacía alguna diferencia... Pero la verdad es que es... Ya demasiado cara... Sobre todo para un mazo como este... Entonces... Creo que tendremos que buscar... Alguna otra estrategia... Donde se pueda acomodar... Por lo pronto en esta... Para mi... Quedó mucho a deber... Y por lo cual... Bueno... Pues yo decidiría... Que no es una carta... Que vale la pena cambiar... Al menos al momento... Así lo percibo... Tal vez algún hechicero loco... De algún otro canal... Encuentre una mejor forma... De aprovecharlo... Por lo pronto... Yo te recomendaría... Que si quieres probar esta estrategia... Cambia esa carta... Mete a los chiquistriquis... Tal vez... Yo lo que haría sería... Quitar las tres copias... De todos a dar uno... Quitar una copia de Elena y Elena... Y meter los cuatro chiquistriquis... Y agárrate... Porque entonces... Esto se vuelve... De verdad... Una demencia... Así lo haría yo... Esa sería la forma en la que lo compondría... Si tú lo quieres probar... Digo... De una vez te lo paso... Porque ya les decía yo... Que de todas formas... En el Discord del canal... Que en la descripción del video... Está el Discord... También platicamos de eso... Vemos más... Ya como los hago los ajustes... Porque en algunas ocasiones... Los sigo jugando... Y hacemos algunos cambios... Este mazo me gustó bastante... Y lo voy a probar en esa versión... Sin la carta de todos ser en uno... Entonces... Pues bueno... Ya me platicarás tú... Si lo probaste... Y si te gustó... Ah bueno... Calificaciones... ¿Cómo me fue? ¿O cómo estoy calificando... Este mazo en términos generales? Divertido 9.5... Me gusta bastante... Me divierte... Yo ya había mencionado en algunas ocasiones... Que me gustan los mazos que tienen muchos triggers... Cuando pasan muchas cosas en la arena... Mi niño interno se divierte... Es como... Chin, chin, chin... Y de repente que... Cambio a un contador... Que pones otra cosa... Que te proliferas... Que de repente... Los contadores de sabiduría de las sagas... Todo eso me gusta mucho... Me divierte verlo jugarse... Y además es una estrategia... Agresiva diferente... A mí me gustan los mazos agro... Pero además el hecho de encontrar un mazo agro distinto... Que ya no sea monorred... Bueno... Pues se agradece muchísimo... Al menos yo lo agradezco bastante... Ganador 8.5... Me parece que es bastante ganador... Sin embargo... Tiene como ese freno durísimo... De esta carta sola... Que le puede partir por la mitad todo... ¿No? Entonces... Lamentablemente... Ya lo he dicho anteriormente... A veces la arena te empata mucho... Contra una sola estrategia... Y eso duele mucho... ¿No? Entonces... El hecho de que me esté empatando tanto... Contra esa carta... Me está costando mucho trabajo... Y buscaré la forma de soltarlo... A ver qué se me ocurre después... Términos de consistencia 9... Es un mazo consistente... No requiere demasiadas cartas... De un determinado color... Todo es muy sinérgico... Y por eso también le estoy poniendo 9... Que de hecho le debí haber puesto 9.5... Porque es sinérgico a morir... Y finalmente... La parte de economía 7.5... Es un mazo... Realmente caro... Para empezar... En esta versión... Tiene las 3 copias de todos... Serán 1... Las 4 copias de Yuga... Defender el templo... Que son cartas míticas... Entonces eso a veces... Cuesta algo de trabajo... Pero bueno... La verdad es que creo que también a veces... Vale la pena bastante... Porque se puede poner muy intenso el juego... Lo que puedes hacer con esta carta... Con este mazo... Entonces pues bueno... Ahí está... Ya me dirás tú si lo probaste... O si lo quieres probar... Y me platicarás cómo te fue... Cuando lo hagas... Con todo esto en mente... Le vamos a poner una calificación de 8.7... Lo que quiere decir es un mazo interesante... No es especialmente poderoso... Pero seguramente da un aire fresco al juego... De una estrategia que no he visto en ningún lado... Y espero que... Te puedas resultar divertida... Y pues bueno... Te agradezco el tiempo que compartes conmigo... Cada que estás aquí... Pues obviamente... El tiempo no se recupera... Y por ello es lo más valioso... Si todavía no lo haces... Es momento de que te suscribas a mi canal... Si ya estás suscrito... Me puedes dejar un like... Me puedes regalar un comentario... O puedes compartir mi contenido... Todo eso me ayuda muchísimo... Pero si me quieres apoyar todavía... Mucho más... Y de manera más directa... Puedes hacerte miembro del canal... En un momentito más... Arribita de ese banner... Te va a aparecer un link... Donde te puedes hacer miembro del canal... Y con una pequeña aportación... Me ayudarías muchísimo... Y pues bueno... Ahora sí me voy a despedir... Pero no sin antes desearles... Que tanto en su vida cotidiana... Como en la arena... Las cartas siempre se acomoden... En su favor... Hasta la próxima...